Los fiojos, el farolito, cuando pasaron 21 minutos de la hora 18, momento de recibirlo a él en esta tarde, un gran escritor. Maximiliano Curcio escribe en arroba 7arteslibros, es periodista en 7artesrevista y 7artesdigital. Y con él vamos a hablar de los desafíos de la escritura desde la independencia. Nosotros que tenemos nuestro espacio literario, es una temática que siempre abordamos con los escritores, porque nos gusta habilitar el espacio para hablar de los escritores independientes y de cada propuesta que obviamente recomendamos cada fin de semana en nuestro querido espacio que tanto cuidamos. Y hoy le toca a Maxi Curcio hablarnos sobre esto. Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas, Sandra? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por llamarme. Gracias a vos por estar, por la predisposición. Y bueno, contame, ¿cuáles son estos desafíos que enfrentan los escritores que están recientemente asomando a la escritura, a querer publicar su libro y demás? Bueno, mirá, en primer lugar, implica mucho esfuerzo y mucho sacrificio personal el tema de autogestionar tus proyectos. Yo tengo más de 30 títulos publicados y obviamente siendo un escritor independiente y autopublicado, no tenés el aval de ningún editorial de las grandes que te financie los proyectos, ¿no? Que también eso implica o implicaría en el caso de que así fuere una serie de lineamientos editoriales, ¿no? Como, por ejemplo, escribir acerca de tal o cual temática, lo cual por ahí se recortarían un poco las libertades o se cercenarían ciertos espacios del proyecto que a vos te interese llevar adelante, supongamos. En mi caso, al bancarme económicamente yo los proyectos, tengo por supuesto total libertad y he tenido la suerte de trabajar con tres grupos editoriales aquí de la Ciudad de La Plata que en este sentido me han dado total libertad, pero bueno, es como digo, ¿no? Mi punto de vista puramente exclusivo. Los desafíos, por supuesto, tenés que autogestionar tus proyectos, tenés que, en mi caso ha sido invertir ahorros personales, ¿no? Ahorros de vida para poder materializar el hecho de editar un libro que el último que edité fue hace ya un año y medio y bueno, de un año y medio a esta parte también la situación económica en nuestro país se ha agudizado, ¿no? Y se han vuelto mucho más difíciles de concretar ciertos proyectos. No sé si el panorama de hoy fuera el de hace cuatro o cinco años cuando yo empecé a editar si la historia sería la misma, ¿no? En cuanto a mi trayectoria. Pero bueno. Pensaba lo mismo, digo, el tema de la pandemia, de la crisis social y económica y todo esto que nos atraviesa para un escritor que intenta, ¿no? Hacer todo su esfuerzo y tratar de, como decís vos, autogestionarse y luego publicar. De un tiempo para acá todo se complicó, de verdad, desde lo económico y desde cualquier punto de vista que lo podemos abordar hoy, digo, se complicó por el tema de la pandemia, porque imagínate los que querían publicar y no podían porque el encierro no le permitió y luego cuando quisieron hacerlo no pudieron porque la economía no daba abasto y, bueno, como decís vos, vos ya venías en este trajín, ¿no? De autogestionarte, de publicar y demás. Pero hubo muchos escritores que quedaron ahí en el medio y hoy quieren o buscan una alternativa y, como decís vos, no es fácil. No, no lo es. En ese caso, para mí, y también otra vez, es muy personal esto, el tiempo del encierro, el tiempo de la pandemia fue muy productivo porque el estar acá metido en mi casa y el no poder salir, por ejemplo, a hacer las cosas que hago ahora, que es dedicar mucho a la actividad periodística y a la cobertura de obras de teatro, de estrenos de cine, de música, en definitiva, que te insume tiempo, te insume viaje. Yo viviendo acá en la ciudad de La Plata, al estar acá metido en casa, bueno, obviamente focalicé en mi actividad en la escritura y fue, sí, muy provechoso ese tiempo de aislamiento y de silencio para encarar el abordaje literario, que lleva tiempo. Los procesos de edición del libro llevan mucho tiempo. Llevan mucho tiempo de... O sea, la escritura pasa por muchas etapas. En el caso de algunos de mis proyectos literarios eran proyectos por ahí de antología o por ahí de ediciones de sagas o de series que era sobre material ya escrito, que obviamente reubicás en lo que tiene que ver con un proyecto literario y eso lleva mucho tiempo de corrección, mucho tiempo de reescritura, mucho tiempo de edición. Por eso digo, son procesos largos. No es que digo, quiero escribir un libro y a los seis meses pongo el libro en mis manos, ¿no? Estamos hablando de procesos que llevan tiempo y eso también implica, bueno, resistencia, concentración, ¿no? Todas las virtudes que son necesarias y cuestiones que por ahí no atañen a la labor del autor, ¿no? Como te digo, rodearte de un buen equipo editorial en este sentido. Sí, hay que tener cuidado. Hablando de tener un buen equipo, hay que tener cuidado con quienes uno se cruza. Bueno, en este caso vos sabés mucho de lo que estoy hablando porque lo hablamos en privado. Estos que te prometen el oro y el moro y luego se borran o surgen las estafas y demás con estos dos escritores que recién están como incursionando en esto de la publicación y todo. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es tu consejo para ellos? Mirá, está el otro tema. Yo ayer te comentaba por privado cuando pautábamos la nota de una situación muy estresante que estoy pasando en lo personal porque, a ver, el libro, el seguimiento de la obra no termina cuando llega el libro impreso que implica una enorme satisfacción, pero después empieza, primero no la satisfacción de decir terminé de escribir un libro, después cuando lo ves publicado. Termina una etapa. Es una etapa, pero después empieza otra etapa clave que también implica las responsabilidades de un escritor autogestionado que es el seguimiento de la obra. Llegar a librerías hoy en día desde una editorial independiente o desde un escritor autopublicado es dificilísimo. Ni hablemos de una cadena, ni hablemos de llegar a una cadena grande que no voy a dar nombres, todos las conocen. Pero llegar a librerías, más si por ahí no vivís en Cava, llegar a Cava, bueno, implica todo un trayecto, implica mucho esfuerzo. Y después, por supuesto, a ver, yo estoy pasando un momento complicado porque una de las librerías en donde tenía exhibidos ocho de mis últimos títulos cerró y yo todavía no pude recuperar mi material. Así que, bueno, estoy viendo a qué artilugios recurro hasta que agote mi paciencia y mis recursos personales. Después pasaré, si no, a la etapa legal. Porque no queda otra, ¿viste? Y estás muy desprotegido porque en este país, ¿viste? Ya sabemos cómo se maniobra impunemente. Impunemente. Así que nada, con mi consejo me decía, yo no sé si estoy habilitado como para dar consejos, pero por ahí el trayecto, la experiencia, te ha dado satisfacciones y también te ha dado tragos amargos, ¿no? Así que nada, cuidado con, porque a veces, viste, por recomendaciones llegás con el boca a boca, tal o cual, pero cuidado donde dejás tus libros, ¿viste? Porque después te podés encontrar en una situación complicada de poder repatriar tu material, ¿no? En cual. Así que, bueno, eso sería mi... Que entre paréntesis, aprovecho ya que me das el micrófono, yo le pido por favor a la gente de LG Literario que me avale la recuperación de mis libros. Es lo único que estoy pidiendo, ¿no? Me parece que no es nada descabellado. Claro, lógico. Más que ya pagué. Me parece que debería manejarse más de la lógica. Pagué den mi bolsillo por recuperarlos y todavía no se ha hecho efectivo. Así que, bueno, este... ¿Y vos qué creés que sucede con esto? ¿Hay alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer o que falta, no sé, recurrir a otra instancia? Como decís vos, lo legal, bueno, uno no quiere llegar a lo legal porque hablamos de lógica, lo tuyo es tuyo, ¿viste? Pero bueno, si hay que hacerlo, no te dan otra opción. Responsabilidad. O sea, me parece que... Pero hoy estamos como país. Esto que te digo es una microescala a cómo estamos como sociedad. O sea, si cada cual que deba cumplir su función lo hiciera con honestidad y con responsabilidad y con un nivel de acierto efectivo y preciso en la tarea, digamos, yo me dedico a escribir, escribo más o menos bien. Y aquel que se dedica a distribuir, bueno, tiene que operar todos los mecanismos. ¿Te das cuenta? Porque después también como escritor estás un poco solo, ¿viste? Te empiezan a soltar la mano de alguna manera. Digo, ¿no? En estas condiciones. Volvemos a lo que son... En un editorial de distribución más grande, bueno, llegás a través de las cadenas y llega un momento en donde te desentendés de lo que ocurre acá. Es el seguimiento personal que tenés que hacer de tu obra porque no hay nadie que lo haga por vos, básicamente, ¿no? Y bueno, implica también toda esta serie de cuestiones a las que tenés que estar atento, más que nada. Exacto, eso pensaba, digo, hay que estar atento porque, como decís vos, es lindo autogestionarse y las redes están para eso, las usamos para vender nuestros productos, para vendernos como profesional, pero ese abismo que existe en el no cuidado, justamente de los escritores independientes que están viendo, están haciendo su camino, y bueno, hay mucho de estos huecos, ¿no? Legales, inclusive, como vos decís, porque nadie los protege, nadie los cuida, y bueno, el consejo es que presten atención. Me quedo con eso. Sí, amén, amén que te digo, yo, así como habrá, ojo, por ahí hay otro montón de gente que está pasando por lo que estoy pasando yo, con la misma librería o con otra, amén de que escritores independientes, como es mi caso, no hacemos de la escritura nuestro medio de trabajo, por eso es mucho más doloroso, ¿viste? Porque lleva muchísimo empujo, muchísimo sacrificio, y te aclaro algo, esto, ojo, ojo, Sandra, esto que te digo es un 1%, porque con el otro 99% de los libreros tengo excelente relación, pero bueno, cosas de la vida que te ocurren. Pero hay que contarlo, porque cuando me lo planteaste vos, yo lo tomé como esto, hay alguien que seguramente está escuchando la radio, en este momento le va a llegar el mensaje, está pasando por lo mismo, bueno, que se sienta acompañado, que desierte, que busque los medios para lograr lo que está buscando, en tu caso, conseguir lo tuyo, ¿no? Nada más y nada menos. Querés lo tuyo, no querés que te regalen nada que no te pertenezca. Y con respecto a esto de la atención de estos escritores independientes, que lo hacen desde el amor, le ponen trabajo, le ponen dedicación, y es muy feo cuando pasan por estas situaciones, y por eso que hablarlo, visibilizarlo, está bueno. Está bueno para tener herramientas para defenderse. Yo te pondría a contar, pero sí, además te podría contar un montón de casos, a mí no me ha pasado, pero le ha pasado a escritores, colegas, amigos, ¿sabes los ejemplares que le han perdido en librerías? ¿O que han tardado años en cobrar un libro? ¿Viste? Con lo que por ahí, lo mísero que queda después de, tras comisión y comisión, y la inflación, bueno, en definitiva, no es una actividad grata, pero bueno, ya sabemos el lugar frágil que ocupa la cultura en nuestra escala de valores como sociedad, ¿no? Tristemente lo sabemos. Es lamentable, pero bueno. O sea, no quiero dar un mensaje tampoco pesimista, pero... No, 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 no queremos ser pesimistas. No, no, no. Para nada. Queremos acompañar y queremos que el que está escuchando, está atravesando por lo mismo, no se sienta tan solo y que revea situaciones para llegar a su objetivo. Ese es el mensaje que quería transmitir en esta tarde y sé que vos también, porque vos le pones un montón de amor y dedicación a tu trabajo y eso es lo que queríamos plasmar en esta tarde, ¿no? Que suceden estas cosas lamentables, pero bueno, todo tiene una salida. Seguramente hay herramientas que las vamos a poder utilizar para llegar a acuerdos o no, pero bueno, hay que ir por ese camino. Así que ha sido un placer, Maxi, tenerte. Gracias, Sandra. Gracias por la convocatoria y gracias por la presentación del comienzo. Sí, quienes quieran leerme, yo soy periodista, me desempeño en la revista Cultural Siete Artes, así que quienes tengan ganas de ver un poco acerca de ello, los invito y las invito a visitar www.revistasieteartes7conletras.com Perfecto, Maxi. ¿Tus redes sociales para que te busquen ya mismo? Maxicurcio, Maxicurcio o Maximiliano Curcio me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Genial. Ha sido un placer tenerte. Gracias, Sandra. Un abrazo, un saludo. Chau, chau.